Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de la sartén por el mango y hoy vamos a preparar unas deliciosas enchiladas estilo Quereta. Los ingredientes son tortillas, verdolagas, carne de puerco, lechuga, tomates asados, limón, cebolla asada, queso chihuahua lala rallado, verdolagas para decorar, ajos asados, aceite, sal gruesa, chile de árbol y mantequilla lala derretida. Primero nos vamos a lavar muy bien las manos. Y comenzamos. Vamos a agregar un poquitín de aceite nada más, aceite de cártamo, una cucharita y vamos a agregar la carne de puerco. Yo la pedí así como para discada y la vamos a agregar aquí a freírla muy bien, casi casi chicharrón. Aquí nos vamos a dar como unos 5 minutitos, el fuego es alto y mientras se cocina la carne, mientras se dora, vamos a hacer la salsa. Vamos a hacer la salsa. Primero vamos a poner la cebolla que está asada, rica. Y luego vamos a poner los tomates. Esta no lleva nada de líquido, es solamente el jugo del tomate y la cebolla. Vamos a licuarla muy bien. Primero vamos a poner la mitad de los tomates. Luego vamos a poner la sal. Muy importante. Vamos a licuar y luego enseguida vamos a poner los chiles de árbol. ¿Por qué? Y vamos a ayudar. Un poquitito. Y bueno, los tomates, los ajos y la cebolla los asamos un rato antes. Ya saben, por los tiempos de la televisión. Y vamos. Sirve porque ya no están calientes y cuando está caliente, ya saben lo que pasa. Vamos a poner los ajos. Pusimos la sal. Y en este momento vamos a poner los chiles. Este, esto es de que está muy picoso. Y primero le vamos a poner 5, a ver qué tal queda. A nosotros nos gusta de 10, más o menos. Pero le vamos a dar el punto. Vamos a probar. Vamos a probar qué tanto está picocita. Mime. Se me hace bien. Está perfecto. Entonces vamos a pasar del otro lado. Entonces está friendo y dorando la carne. Vamos para allá. ¿Listo? Bueno, este es el dorado que necesitamos así, casi chicharrón. Y bueno, les comento que yo no le pongo la sal hasta que, bueno, la pongo en la salsa. ¿Se fijaron? Porque si ponemos la sal en la carne de puerco cuando se está cocinando, se endurece. Entonces aquí ya tenemos las carnitas de chicharrón, así. La carnita que pusimos a freír. Y vamos a agregar las acelcas. Es la mejor manera de comer verduras. Y de comer naturalmente. Esto es así como que rápido, 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 rápido. O sea, no le vamos a dar mucho tiempo. Y vamos a agregar la salsa de tomate asado, cebolla asada, ajos asados y el chile de árbol. Esto es espeso. No le pusimos absolutamente nada de agua, de líquido. Porque como van a rellenar, se vamos a rellenar las tortillas. Queremos que estén compactas. Aquí le vamos a dejar unos 5 minutitos nada más. Eso es todo lo que vamos a dejarle. Y vamos a barnizar las tortillas con mantequilla al ala derretida. 5 minutitos. Y esto ya está listo. Estamos barnizando las tortillas. Ya están frías, pero están recién compradas. Y es al revés. Es muy importante. Nada más una pequeña pasadita con mantequilla derretida. Mantequilla al ala, obviamente. Y esto le da un sabor exquisito. Las ponemos igual al revés. Y mientras se está terminando de cocinar nuestro guiso de carne de puerco. Y vamos a pasar para allá. O yo creo que nos quedamos aquí para rellenar y luego lo ponemos a dorar las enchiladas en el sartén. Aquí tenemos las tortillas que están barnizaditas. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ponerle queso chihuahua rallado. Lala. Y le vamos a poner una cucharadita de este relleno delicioso. Así. Y lo vamos a poner aquí en el platito este. Ahorita lo vamos a dorar en nuestro comal. Volteamos las tortillas porque las tenemos al revés. Entonces ponemos queso. Queso chihuahua rallado. Llenito. ¿Vean qué fácil? Luego las vamos a dorar allá. Y las vamos a... ¡Ah, qué rico! Bien doraditas. Y le vamos a poner su verdurita así para acompañarlas. ¿Qué tal? Rico, ¿verdad? Y créanme que está delicioso esto. Está bello. También podemos llevar un poquito de chile de árbol así como que picadito a la mesa. Por si alguien quiere, como yo. Canta el picante. Vean cómo quedó espesito. Vean. Y recién hechecito está delicioso. Listo. Aquí vamos a dorarlas. Que queden crujientes. El fuego lo tenemos muy bajo para que no se nos vayan a arrebatar como decía mi mamá. Y aquí le estamos dando así como que las vueltecitas. Y las vamos a dejar dorar. Vamos a subirle un poquito al fuego para que estén más rápido. Sí, pero aquí nos vamos a quedar cuidándolas para que no se nos vayan a quemar. Y bueno, ya tenemos aquí las enchiladas estilo querétaro. Tenemos aquí lechuguita ya desinfectada. Y tenemos también acelgas picaditas. Así se presenta. Y entonces si queramos ponerle chile de este así picadito o aquí con limón. Y bueno, listo. Ya quedaron nuestras enchiladas estilo querétaro. Te recomiendo usar producto Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinoza y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén por el Mango. Gracias. 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 Gracias.